Música Nosotros lo vemos con buenos ojos porque de alguna manera si bien no nos toca directamente en el tipo de actividad que desempeñamos pues bueno, todo lo que sea promoción del Estado y que desde el punto de vista exterior se note el tipo de infraestructura que tenemos el tipo de calidad de vida que tenemos, el que podamos ser sede de este tipo de eventos donde integramos una parte de entretenimiento, de cultura, etc. de destino turístico, pues bueno, también es inversión en tener las cuentas en las que podemos atraer Son fiestas que se dan en la calle donde no necesariamente ves cordones de seguridad muy intensos sino que es la gente al natural la que asistimos y yo creo que en un evento de esta naturaleza también va en ese sentido Este tipo de eventos donde sacamos al Estado de su entorno local y regional y le damos una prospección más allá de estos límites pues siempre será bueno, siempre será positivo, entonces apoyar este tipo de iniciativas donde definitivamente de lo que se trata es precisamente dar esa visión de un colima que puede ser destino de turismo, puede ser destino de inversiones que todavía da cuenta con una calidad de vida destacable y que, bueno, este tipo de ejercicios nos sirven para recordarnos eso y para seguir trabajando en ese sentido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!